¿Vamos bien? Perfecto. Seguimos en categoría solista, segundo ciclo. Dejamos en este escenario a Fernanda Mercado. ¿Cómo será? Cuando salga el sol, no estarás aquí y dirás con mis sueños, arrancándolos de mí. Cuando salga el sol, me dirás adiós y quisiera saber lo que yo seré sin ti. Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar, una sombra, un silencio mortal, una huella de amor. Seré yo el eco de un lamento, la nostalgia del recuerdo, fría estacha en el invierno, una roca de sal. Seré una estela del pasado, una flor que ha marquitado, con londrinas que muy sola se quedó. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Encontrarme tus besos a la distancia y anhelar tu calor de madrugada. ¿Cómo será? Caminar el sendero de mi nostalgia, un sendero de ausencias que no acaban. Cuando salga el sol, no estarás aquí y dirás con mis sueños, arrancándolos de mí. Cuando salga el sol, me dirás adiós y quisiera saber lo que yo seré sin ti. Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar, una sombra, un silencio mortal, una huella de amor. Seré yo el eco de un lamento, la nostalgia del recuerdo, fría estacha en el invierno, una roca de sal. Seré una estela del pasado, una flor que ha marquitado, con londrinas que muy sola se quedó. Ahí teníamos entonces a Fernanda Mercado cantando ¿Cómo será?